Casi como un padre y también un amigo, además de un buen vecino. Marcelo Revelo de Sousa, que el pasado día 9 inició su segundo mandato como presidente de Portugal, ha mantenido, este viernes, un encuentro con el rey Felipe con quien desde que alcanzó la presidencia, en 2016, mantiene una cordial relación que va más allá de las habituales y buenas relaciones entre los dos países vecinos. El Vaticano y España han sido los dos primeros viajes de Revelo tras su reelección. En la mañana de este viernes ha mantenido un encuentro con el Papa Francisco en la Santa Sede y por la tarde ha acudido al Palacio Real donde, junto al rey, y en nombre del gobierno, le ha recibido la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo. Tras el encuentro oficial en el Palacio Real, el presidente Revelo se ha trasladado junto al rey y al Palacio de la Zarzuela donde han compartido un ágate en un ambiente más privado. La relación del rey con Revelo se inició en la primera toma de posesión del presidente portugués que tuvo lugar el 9 de marzo de 2016. Entonces, el bloqueo político en España había dejado también en suspenso los viajes del rey al extranjero, pero Revelo le cursó una invitación personal que solventó las circunstancias políticas y evitó la ausencia de España en la toma de posesión y el consecuente desaire diplomático. La sintonía fue inmediata y en estos años ha repercutido positivamente en las relaciones bilaterales entre España y Portugal, principalmente por el cálido acercamiento del presidente portugués al rey y también con la reina Leticia. En noviembre de 2016, los reyes realizaron una visita de Estado a Portugal en la que Revelo se volcó. En noviembre de 2016, los reyes realizaron una visita de Estado a Portugal en España. En noviembre de 2016, los reyes realizaron una visita de Estado a Portugal en España.